La Guardia Civil ha detenido durante el mes de agosto a 15 pilotos de motos acuáticas que transportaban inmigrantes marroquíes a costas españolas. Esta operación forma parte del Operativo Especial de Vigilancia Costera que tiene establecido la Guardia Civil para detectar la entrada de inmigrantes a través de motos de agua procedentes de Marruecos por la franja costera de Tarifa, Cádiz. En solo tres días se han interceptado seis motos de agua que habían dejado a inmigrantes próximos a la costa. Una vez que estos habían alcanzado la costa, los agentes de las patrullas terrestres han podido localizar a Siete cuando trataban de huir a través de las zonas escarpadas próximas a la localidad tarifeña. Por otro lado, hay que destacar que en una de las actuaciones, los agentes tuvieron que rescatar a dos inmigrantes y a un piloto de moto de agua tras volcar dicha moto debido al mal estado del mar. Los pilotos de las motos de agua suelen transportar entre dos y tres inmigrantes. En algunas ocasiones también transportan droga adosada en los laterales de la moto o incluso en dobles fondos practicados en los chalecos y ropa de los inmigrantes. Estas actuaciones suponen un riesgo grave para la vida de los inmigrantes debido a que los pilotos de las motos de agua los lanzan a varios metros de la costa y en muchas ocasiones no saben nadar. Además, estos individuos cuando observan que se aproximan las embarcaciones de la Guardia Civil arrojan a los inmigrantes al agua a varias millas de distancia de la costa para huir hacia Marruecos, siendo habitual que tengan dificultades para nadar, por lo que es fundamental la rapidez de la intervención de los agentes para salvaguardar su vida. Los detenidos, a los que se les imputan los delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, junto con las embarcaciones intervenidas, habiéndose determinado su ingreso en prisión. Los inmigrantes interceptados, una vez atendidos por Cruz Roja, han sido trasladados a la Comisaría de Policía Nacional de Tarifa. Agárrate ahí, ¿vale? Quieto, estás bien, no hay problema. Tú estás con tu chaleco, no hay problema. Perfecto.